4 meses después de que se anunciase en prensa la inminente apertura de la Virgen de la Bella y el Hospital de Lepe, construido por la empresa José Manuel Pascual, aún no tiene fecha de apertura. Esta es la imagen que presenta en estos momentos. Tanto la plataforma Hospital IA como la propia empresa desconocen cuándo podría entrar en funcionamiento y si podría prestar sus servicios durante el próximo verano. Desde José Manuel Pascual, las fuentes consultadas por Canal Costa Televisión se limitan a señalar que la Junta de Andalucía lleva a cabo actualmente los trámites previos a la concesión del permiso de funcionamiento. Dicho permiso fue solicitado en concreto formalmente a principios del pasado mes de abril, pero a mediados de febrero aparecían informaciones en prensa en las que se apuntaba que la apertura podría llegar en marzo. A la pregunta de si la Junta de Andalucía concertará al final dicho hospital, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, que visitó Lépez de lunes, dijo lo siguiente. Nosotros seguiremos con nuestras actuaciones de cubrir las necesidades sanitarias de Huelva en Huelva y esperemos que esto sea lo más rápido posible para poder ponerlo en funcionamiento de forma rápida. Ese debe ser el objetivo y por eso debemos trabajar todas las administraciones. Aprovechando la repercusión mediática que dichas informaciones han generado, José Manuel Pascual se empleó a fondo en la recogida de unos 7.000 currículums de quienes quisieran trabajar en dicho hospital. Precisamente las fuentes consultadas explican ahora que estos días se están haciendo entrevistas a futuros médicos, enfermeros y técnicos cualificados.